Josué en el capítulo 23 el versículo 10 dice un varón de vosotros perseguirá mil porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros como él os dijo Bendecido miércoles damos gracias a Dios por este nuevo día gracias a usted que nos permite llegar hasta donde usted se encuentra conectarse a este tiempo devocional y recibir la palabra que Dios está enviando a nuestros corazones para edificar nuestras vidas darnos ánimo y esperanza en el hombre interior para fortalecer nuestra fe y crecer en el conocimiento de Cristo gracias por ser parte recuerde compartir este devocional con alguien que usted sabe que necesita escuchar la voz de Dios permíteme hacerle esta pregunta para qué miramos a las personas que nos ayudan un hombre con Dios es una mayoría aun cuando haya mil en contra suya puede suceder que nuestros colaboradores sean demasiado para que Dios pueda actuar por medio de ellos como aconteció con Gedeón se recuerda que acrecentó su fuerza menguando el número de combatientes el ejército del señor nunca nunca es pequeño cuando quiso fundar un pueblo llamó a sólo un hombre a Abraham y lo bendijo para vencer la soberbia de faraón no hecho mano de ejércitos aguerridos sino que se sirvió solamente de Moisés y Aarón dios a menudo se sirve también de un solo hombre antes que utilizar ejércitos numerosos o ejércitos conducidos por oficiales experimentados imagínese todos los israelitas juntos mataron tantos enemigos como Sansón solo Saúl y sus ejércitos hicieron o hirieron a mil pero dice también la biblia que David mató a sus diez mil el señor puede conceder al enemigo grandes ventajas y sin embargo aún así vencerle si tenemos fe tenemos a Dios con nosotros que podrá entonces las multitudes humanas ser en contra nuestra usted ha visto como los perros ovejeros pueden conducir grandes rebaños de ovejas así Dios puede hacer con usted si el señor lo envió asegúrese que en su fortaleza y su gracia provengan y manifiesten en usted confíe en su promesa y manténgase valiente que él quiere bendecirlo para que sea de bendición quiere actuar a través de usted para alcanzar vidas vamos a orar padre en el nombre de tu hijo Jesús te doy gracias poderoso Dios porque tú nos llamas nos acoge nos aparta bendito Dios nos separas en un para un tiempo como este un tiempo especial para que seamos de bendición para que podamos alcanzar vidas para que podamos manifestar tu gloria y tu poder para que podamos extender tu reino en esta tierra padre oro por tus hijos para que su fe no mengue bendito Dios para que se mantengan firmes creyendo que tu padre estás peleando por ellos va delante de ellos padre tu palabra dice que uno echará correr a mil padre yo oro hoy creyendo que tus hijos se unen en el poder de la unidad y que todos se echarán correr a diez mil bendito Dios se mantendrán firmes unidos creyendo que tu poder y tu gracia se manifestará sobre ellos y cumplirán el propósito señor que tú quieres manifestar en sus vidas en el nombre poderoso de tu hijo Jesús amén y bendiciones